Bueno, que ahí es que eres a foto Bueno, venga, vamos a darle cachondeo Vamos a darle movimiento así Empezamos con este toma que darle Con este meneo y con este traqueteo Ay, que te gusta Que no me llame, no me llame En lobo de la esto Pero venga, secretario Vamos a poner a toda mi gente al medio de la pista Que vamos a hacer los viajes bien guapos Los viajes especiales Únicos, únicos Todo al medio, venga, a jugar Nena, quítate de al lado de la puerta Por favor, no te pongáis al lado de la puerta ¿Qué está haciendo? ¡Yahoo! ¡Una vez! ¡No se está caliente! ¡Oca! ¡Al mundo! ¡Queremos darle! ¡No paró! Yo la conocí en el taxi Y yo estaba borracha No digas eso Chicos malos Por favor agarraros Abajo de la barra A las manitas hacia abajo La nena de negro Abajo A la barra de abajo Gracias campeona Toma movimiento Oye Rubio Prohibido saltar Llevo media hora diciendo Rubio Está haciendo de todo Oye agárrate a la barra De seguridad A la puerta Secretario Vamos a darle un poquito más de cachondeo Un poquito más de movimiento Y vamos a poner otro poquito de chocolatito Venga pone lo que te dé la gana Que lo va a morir No hay que dar viajes especiales A tope 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 con la tope Toma la cala Venga Que guay está la olla Ahí la cala Vamos a hacer la bomba Vamos a hacer la bomba En la bomba A tope A tope A tope Esto se mueve Wuuuuh 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 Venga, todo sentado. Viene la gravedad de la casa. En este momento, vamos a poner el turbo. Ahora hay que mantenerse sentado en los asientos. Que nadie se ponga de pie. Arriba los brazos. Arriba los brazos. Venga, parma, parmita, parmita, parma. Y ese grito de guerra. Esos brazos, Málaga. Y ese grito. A tope. ¿Quién quiere un poco más? Levanta una mano a todo el que... Venga, todo el mundo echando en la cita. Haciendo el cowboy. Que viene el caballito. Loco. Al ataque. Ese caballo que no costa este año. Se cree. Y poquito. Un poquito. Se acaba. Se acaba. Se termina. Si. ¿Qué pasa. Si. San. No. No, no, no.